Noticia Michoacán, pioneros en la información. No, no es suficiente, nunca serán suficientes, la verdad que es difícil. Imagínate, no son suficientes para una persona, en mi caso que tengo poquita experiencia, imagínate para una persona sin experiencia, pues menos, pero bueno, no son suficientes. La verdad que es complicado, y más porque ahora ya se hicieron las bases de una cuestión financiera dentro del ayuntamiento, y que si nos toca salir el día de mañana, seguramente ya no se seguirán esas bases y volverá a caerse esa situación económica. Yo creo que estamos para que Zacapu tenga resultados, muchos más resultados, y muchas más mejorías en dos años más, un año más, para que las cosas se empiecen a ver y a notar. Esa organización administrativa de la cual hablo y de la cual hicimos ya en el ayuntamiento, y de la cual se les va a dar a conocer también. NM Noticias, pioneros en la información.